...en el sur del país, Nasa. Nos vamos al Bolsón y lo que está pasando es realmente complicado también. En este caso estamos hablando de lo contrario. ¿Qué pasó acá? Las primeras hipótesis que surgen y las más fuertes es que estos incendios son incendios forestales de una gran magnitud que se están llevando arrasadas cerca de 6.500 hectáreas que, ¿sabés cómo se originaron? Todas las hipótesis indican que por un fuego mal apagado. Este bueno, el desastre que puede provar es un fuego mal apagado. Claro, acá es cuando hablamos siempre, y de hecho lo hicimos con Córdoba, lo hicimos con distintos puntos de nuestro país, de la importancia de la actividad humana. El 95% de los focos el año pasado en la República Argentina fueron ocasionados por la acción del hombre. ¿Que el campo está seco? Sí. ¿Que nuestro país está enfrentando una sequía muy importante? Sí. ¿Que el fuerte viento, por supuesto, complica muchísimo la carrera de los bomberos? Sí, todo eso son causas naturales. Ahora, que el fuego solo no se inicia también es una realidad. Y acá, cuando hablamos de gran parte del país, hablamos de negligencia por un lado y por el otro lado de la intencionalidad por distintas cuestiones. Ya podemos hablar y ahí nos metemos de lleno a lo que estuvo pasando, por ejemplo, en Rosario, en el Delta del Paraná, con el tema de la agricultura, con la ley de humedales y nos ponemos a profundizar. En este caso fue negligencia, fue un fuego mal apagado justamente favorecido, con fuertes vientos, con una seca tan importante que hasta el momento está provocando cerca de 6.500 hectáreas. Fíjate que, Nasa, las tareas de prevención habían funcionado bien. Desde el año 2009 no había un incendio. Que 2009 fueron 2.000 hectáreas. Ahora, 12 años después, tenemos 6.500. La concientización y la prevención es muy importante. No se puede hacer mucho más que eso. Lamentablemente, en este caso, negligencia. Alguna persona lo dejó, dejó un fuego, apagó mal un fuego y termina en este desastre. Hoy, con Mati Bertolotti, lo que estábamos hablando, y que en verdad es de gran importancia, parece que la Argentina tendría que empezar a pensar como país en una buena inversión para combatir incendios forestales. A ver, se hace, se están combatiendo, por ejemplo, este incendio vía aérea, vía terrestre, con el Ibalde, con un montón de gente trabajando en el lugar. Pero la inversión en buenos aviones, que abarquen muchísima más cantidad de agua para poder combatir estos incendios, venimos de un 2020 récord en incendios. Así que hoy, justo con Mati Bertolotti, le hacemos mención de esto, que nuestro país tendría que empezar ya a pensar como distintos países del mundo, que lamentablemente tiene todos los años, mires y mires de hectáreas calcitas. Sé que te morís de ganas de contármelo ahora, cómo va a estar en la costa.